¿Qué tal chicos? Hoy vamos a ver la guía de objetos legendarios, pero como veis hay una burrada de ellos. Entonces he decidido dividirlo por capítulos, ¿vale? Para que de este modo quede todo más limpio, por así decirlo. Entonces hoy vamos a ver la guía de los luchadores, que son aquellos campeones que tienen buen daño y aguante. Estos principalmente se juegan en la línea top y en la línea jungla, ¿vale? La hoja de furia de Ginsho, fijaos que este solamente nos da velocidad, ataque y ataque crítico. Ya de primeras para luchadores no sirve, porque tú no te vas a hacer, por ejemplo, un set o un Darius con daño crítico, ¿vale? Necesitamos siempre aguante sobre todo y daño. Este objeto está más pensado para campeones a distancia, como puede ser un Kogmao. Si por ejemplo te diera por jugar Bainetop, este objeto sí que le vendría bien, pero tened en cuenta que es una tiradora, no una luchadora, ¿vale? También, por ejemplo, le vendría bien a Maestro G si lo jugarás en la jungla. Para los que queráis comprar este objeto, siempre hacerlo de segundo ítem, ¿vale? Primero de todo nos hacemos el mítico y luego hacemos este. La mecanoespada, este objeto sirve para todo tipo de luchadores, ¿vale? Fijaos que da justo lo que buscamos. Daño ataque, vida y también velocidad de habilidades. Para este modo poderlas tener mucho antes. Este objeto va muy bien contra campeones que tengan robo de vida, como por ejemplo si nosotros jugáramos contra un Atrox. Que como ya sabéis tiene muchísimo robo de vida. Pues de este modo, con este objeto, vamos a reducirle que se cure tanto. Fijaos que nosotros cuando ataquemos al enemigo le infligimos heridas graves. Las heridas graves vienen a ser que le reducimos la curación, ¿vale? Durante unos segundos. Este objeto nunca lo construyáis entero de primera. Siempre lo tienes que dejar casi para el final. Es decir, para los últimos dos objetos. Pero al comienzo de la partida puedes comprarte la llamada del verdugo. Porque de este modo vamos a infligir heridas graves. Lo que vamos a hacer es que los enemigos se curen menos cuando lo ataquemos. Esto vendría bien si por ejemplo fuéramos contra el ejemplo que os comenté. Atrox o hasta una fiora. Rompecascos. Este es un objeto que está rotísimo a día de hoy. Lo que te permite es hacer prácticamente split push. Que quiere decir que tú en top y en bot. Que te pongas a romper con todas las torres que pilles por medio hasta llegar al inhibidor. Fijaos que nos va a dar daño, vida y cuando no tengamos aliados cerca. Vamos a ganar muchísima armadura física y mágica. Y aparte vamos a infligir más daño a los torres. Lo que nos va a permitir efectuar de mejor manera el split push. Este objeto siempre hacerlo o bien de primer ítem o de segundo. Un ejemplo de algún campeón al que le vaya muy bien es a Yorick. Ángel de la guarda. Fijaos que nos da daño y además armadura. Viene muy bien si por ejemplo en una teamfight te vas a tirar en medio de todo dios. Es decir, el que esté en primera línea. Este objeto nos va a venir bien para seguir atacando a los enemigos o bien para escapar. La mana mune nos da daño de ataque y 500 de maná. Fijaos que también cuando mejoremos este objeto evoluciona. Y lo que nos va a hacer es convertir el mana que tengamos en daño físico. Este objeto está principalmente pensado para campeones a distancia que crezcan con daño de ataque. Y también que gasten muchísima mana. Como puede ser por ejemplo un Ezreal o una Sivir. Si queréis un ejemplo de algún campeón luchador que le funcione bien a este objeto. Pues tenemos a Jace. Que como ya sabéis es un campeón a distancia y a la vez también de cuerpo a cuerpo. Este objeto lo vamos a comprar siempre de segundo ítem. Primero de todo compraríamos un objeto inicial. Volvemos a Jace y compramos la lágrima de la diosa para ir cargando este objeto para que evolucione. Compraríamos un mítico, las botas y luego ya construiríamos de final este objeto. Fauces de Malmortius. Fijaos que este objeto nos da daño de ataque, resistencia mágica y velocidad de habilidades. Tiene una pasiva buenísima. Que fijaos que cuando estemos por debajo de 30% de vida. Si nos tiran algún golpe mágico. Nos va a salir un escudo muy bueno que va a bloquear gran parte de ese daño. Y aparte nos va a dar Omnisucción. Es decir, nos va a aumentar el robo de vida. Este objeto va muy bien sobre todo si vas contra campeones que tengan mucho daño mágico. Y sobre todo daño explosivo. Es decir, que te puede infligir muchísimo daño en muy poco tiempo. Este objeto lo vamos a dejar para los dos últimos a construir. Pero si por ejemplo fuéramos contra enemigos que tuvieran muchísimo daño. Podemos hacernos de primeros ítems el Sorbe Maleficius. Que fijaos que cuesta 1300. Y nos va a dar un escudo muy bueno para el daño mágico cuando nos falte poquita vida. Lo que nos va a dar más aguante y una oportunidad perfecta para matar al enemigo. La Coraza del Muerto va muy bien contra campeones que no tengan mucha movilidad. Porque fijaos que con este objeto ganamos muchísima velocidad de movimiento. Y nuestro próximo ataque le inflige daño extra. Este objeto funciona muy bien por ejemplo con Darius. Porque como ya sabéis es un campeón que no tiene nada de movilidad. Pero con este objeto ganamos muchísima. Para este modo acercarnos antes a los enemigos para matarlos. La Mera Plata es un objeto que no se usa mucho realmente. Porque fijaos que nos da únicamente para eliminar controles de adversarios. Es decir si yo por ejemplo te aturdo activas este objeto y al momento eliminas el aturdimiento. Pero como ya sabéis los luchadores se caracterizan por tener mucho aguante. Entonces realmente no nos interesa tener este objeto en el inventario. Pero que sepáis que si por ejemplo vais contra algún equipo que tenga ahí 40.000 aturdimientos. Con este objeto podríamos eliminar los efectos del mismo. Pero ya os digo este objeto con campeones luchadores no se utiliza casi nada. Porque realmente no lo necesitamos. Entonces podemos decir que este es un objeto prescindible para campeones luchadores. Final del ingenio. Este objeto fijaos que nos da daño, velocidad y resistencia mágica. Y aparte nuestros ataques van a infligir daño mágico adicional. Este es un objeto que está pensado principalmente para campeones luchadores. Que tengan buen daño, movilidad y velocidad de ataque. Viene muy bien sobre todo si por ejemplo en vuestra línea fuerais contra campeones de daño mágico. La cuchilla negra es prácticamente un antitanque. Es porque cuanto más peguemos al enemigo le vamos reduciendo la armadura. Entonces funciona muy bien contra todo tipo de luchadores. Y aparte siempre lo vamos a hacer de segundo ítem. En el caso de que fuéramos contra campeones tanque. O que tuvieran mucho aguante. Para de este modo quitarle más armadura e infligirle mucho más daño. El calibrador de Stereck. Este es un objeto que lo vamos a hacer siempre de tercer ítem. Porque fijaos que nos va a dar un 40% extra de daño de acuerdo a nuestro daño base. Fijaos que yo de daño base tengo ahora mismo 65 ¿no? Pues cuando me haga este objeto pues se me va a subir a 90 más o menos ¿vale? Porque me aumenta las estadísticas base que tengo. Es un objeto que está pensado prácticamente para tener más aguante ¿vale? Porque fijaos que cuando nos falte poca vida nos va a dar un escudo equivalente a la vida máxima que tengamos. Es decir que cuanta más vida tengamos en esta barrita más fuerte será el escudo. Este objeto funciona muy bien con todo tipo de luchadores ¿vale? El rencor de Sherilda fijaos que solamente nos da daño de ataque, penetración de armadura y velocidad de habilidades. Pero no nos da nada de armadura ni tampoco de vida. Entonces este objeto no te lo recomiendo que te lo compres para luchadores ¿vale? Está más pensado para asesinos. Algún campeón de top que le pueda venir bien a este objeto es por ejemplo a Jayce. Este objeto está principalmente pensado si vas contra campeones tanque que tengan mucha vida. Porque de este modo fijaos que ignoramos el 30% de su armadura. Por tanto no fingiríamos más daño. Y aparte fijaos que con nuestras habilidades ralentizaríamos. La hoja del rey arruinado funciona muy bien para campeones que tengan buena velocidad de ataque y también buen daño. Porque fijaos que cuando golpeemos a un enemigo 3 veces le vamos a robar velocidad de movimiento. Para de este modo acercarnos antes al mismo. Y también fijaos que da daño mágico. Entonces vamos a infligir por un lado daño físico y por el otro mágico. Un ejemplo de un campeón al que le funcione muy bien es al propio set. Light Raborat. Fijaos la cantidad de daño de ataque que nos proporciona este objeto. Y además encima nos da velocidad de habilidades y omnisucción. Es decir, robo de vida. Este objeto está pensado para campeones que crezcan muy bien con daño de ataque. Pero también tengan movilidad. Muy importante. Funcionaría muy bien este objeto por ejemplo con Camille. Porque cuanto más daño tuviéramos más daño verdadero infligiríamos. Por ejemplo con set no funcionaría. Porque fijaos que no tenemos nada de movilidad. Y esto no nos da nada de vida ni de aguante. El baile de la muerte. Este es un objeto que está muy roto con todo tipo de campeones luchadores. Sobre todo porque su pasiva lo que hace es que tú cuando te quiten vida. No te la quitan todo de un golpe. Es decir, va reduciéndose poquito a poco. Yo por ejemplo te pego un golpe que te quita 200 de vida al momento. Pues tú si te compras este objeto no te quito los 200 al momento. Es decir, te va bajando la vida poquito a poco. Y tú si me matas antes de que te quite los 200 de ese golpe te recuperas la vida. La Hidra Titánica. Este es un objeto que está pensado para campeones. Ya seas luchador o tanque que quieras hacerte muchísima vida. Porque de este modo cuanta más vida tengas más daño vas a infligir. Porque una parte de tu vida máxima se convierte en daño. Entonces vas a tener por un lado muchísimo aguante y por el otro mucho daño. Funciona con campeones que tengan buen daño, mucha vida y aparte no tengan movilidad. Como puede ser por ejemplo a Set. Por eso por ejemplo con Set funciona mejor este objeto. Porque vamos a tener mucho más aguante que no por ejemplo con Hidra Borat. Perderemos daño pero ganamos vida. Tened en cuenta también que a los luchadores los podemos llevar con algunos objetos tanque. Por este modo tener muchísimo más aguante. Sobre todo en late. Ahora vamos a ver aquí un resumen bastante rapidito. La Hoja de Furia para campeones que tengan mucha velocidad de ataque y daño crítico. La Mecano Espada para tener un corta curaciones. Rompecasco si quieres romper muchas torres ya sea en top o en bot. Ángel de la Guarda si sobre todo vas a ir en primera línea enfrente de las teamfights. Manamune para campeones que gasten muchísima maná. Las Fauces de Malmortius si vamos contra campeones magos sobre todo que infligan mucho daño. Coraza del Muerto para tener más velocidad de movimiento. La Mera Plata por si el equipo enemigo tiene muchísimo control de adversario. Como puede ser ralentizaciones, inmovilizaciones, aturdimientos, etc. Final del Ingenio para campeones que tengan mucha velocidad de ataque. Y además tengan movilidad para infligir por un lado daño físico y mágico. Cuchillas Negras a modo de antitanques. Calibrador de Xherax para tener por un lado mucho daño y aparte aguante. Record de Serildas también un antitanques pero para campeones que no tengan mucho crecimiento de vida. Hoja del Rey Arruinado funciona muy bien para campeones que tengan movilidad o sin la misma. Para este modo robarle velocidad de movimiento a los enemigos. Hidra Voraz para campeones que crezcan mucho con el daño y aparte tengan movilidad. Hidra Titánicas para campeones que tengan mucha vida y no tengan movilidad. Y por último Baile de la Muerte para tener muchísimo más aguante. Cualquier duda me lo dices en los comentarios y yo te la resuelvo. Y hasta aquí el vídeo gente. Si te ha gustado déjale un like y suscríbete si no lo estás.